si quieren aprender cómo es que preparo estas deliciosas tortillas de harina bien suavecitas acompáñenme en este vídeo y les muestro paso a paso cómo prepararlas hola bienvenidos a delicias de mi cocina muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo la receta que yo les voy a preparar son unas ricas tortillas de harina con yogur natural o también se le conoce como yogur griego en inglés es plain yogur por si alguno de ustedes no sabe de qué yogur les estoy hablando este yogur hace una consistencia en las tortillas bien suavecitas que espero y se animen a prepararlas ya que sé que les va a encantar esta receta y bien fácil así que también si son nuevos por aquí bienvenidos y si están suscritos a mi canal muchísimas gracias también por su apoyo también recuerden de suscribirse al canal compartan los vídeos y denle me gusta y activen la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo y no se pierda ninguna de las recetas que estoy subiendo cada día lunes para ustedes con mucho gusto así que sin más vamos y les muestro los ingredientes y nuestro primer ingrediente lo que voy a necesitar es un poco de harina extra es aproximadamente media taza así que esa la vamos a reservar y tengo por aquí cuatro tazas de harina regular que es para todo uso vamos a estar necesitando dos tazas de yogur natural que es esta el que yo estoy usando pueden utilizar la marca que ustedes quieran también pueden utilizar el que es bajo en grasa que la verdad les van a quedar igual de ricas también lo que vamos a estar necesitando es un trozo de mantequilla aquí les dejo las medidas esta es sin sal es mucho mejor utilizar este tipo de mantequilla ya que nos queda una consistencia mucho más ricas pero si quieren tratarla con la otra pues ya depende ustedes aquí también lo que tengo es media cucharadita de lo que es sal que es de las pequeñas de estas que tengo aquí soperas y tengo también aquí media cucharada de polvo para hornear o royal que es lo que voy a estar utilizando así que estos son nuestros ingredientes así que vamos a empezar con esta deliciosa receta aquí ya en mi mesa de trabajo donde yo voy a amasar lo que es mi harina puse lo que son las cuatro tazas de harina ahora lo que voy a hacer es llevar la mantequilla a derretir así es más o menos como se ve el trozo de lo que es de mantequilla ya les mostré también las medidas para que vean y lo que me gusta hacer es trocearlo para que sea más fácil que se derrita ya lo llevan a su microondas por alrededor de unos 30 a 40 segundos nada más en cuanto que esté disuelta no permitan que la mantequilla esté muy caliente a la hora de ponerla lo que es en la harina así que si por algo se les pasara de caliente la mantequilla nada más déjela que se enfríe un poco para que esto no nos perjudique en nuestra harina ahora ya que saqué lo que es mi mantequilla lo que voy a hacer es sólo darle unas ligeras vueltas para que se termine lo que es de disolver un poco la que me quedó sin disolver como ven esos pequeños trocitos pero ya como son pequeños la verdad que no nos impide nada así que ya que la tengo lo que voy a hacer es agregarla lo que es a la harina para seguir lo que es agregando los demás ingredientes que va a ser lo que es el polvo de hornear que lo vamos a ir espolvoreando lo que es alrededor de nuestra harina por fuera para que quede lo que es bien mezcladito y vamos a poner pues la media cucharadita de sal que es lo que vamos a hacer y también lo que vamos a estar haciendo va a ser poniendo nuestro yogur vamos a poner lo que son dos tazas de yogur así que ya que tenemos todo listo pues vamos a empezar y vamos a empezar a preparar nuestra masa así que con nuestras manos lo que vamos a estar es revolviendo todos los ingredientes si sienten algunos pedacitos lo que es de mantequilla nada más con sus manos traten de disolverlos y aquí lo que vamos a estar haciendo es batiendo muy bien para conseguir una masa homogénea que no se nos pegue lo que es en las manos si por algún motivo sienten que les hace falta ya al terminar harina que sientan su masa aguadita simplemente vayan agregando lo que es harina pero poco a poco en pequeñas porciones para que no se les pase y les quede lo que es una masa dura ya que así nos quedan las tortillas muy paludas y nos pasamos también de harina como siempre que yo he trabajado con harinas les he mencionado que la textura es parecida a lo que es la plastilina así que así ya que no se nos pegue en las manos pues paramos lo que es de amasar así que aproximadamente amasamos por unos cinco minutos si ven que estar amasando su masa requiere de poner un poco más de harina como les digo vayan poniendo pero en cantidades pequeñas lo que es en la base de la mesa de trabajo no la pongan directamente a la masa para que así no se les quede lo que es como muy arenosa y les quede la masa bien manejable y Amén. Aquí ya que terminamos lo que es de amasar la masa, lo que vamos a estar haciendo es espolvoreando lo que es donde vamos a estar poniendo los textales, un poco de harina ya que esto evita que no se nos pegue lo que es la masa a la base de trabajo. Les había mencionado que en la tacita roja que teníamos la harina extra tenía media taza de harina pero era una taza así que ya después me fijé lo que estuve utilizando para lo que es en el proceso de amasar nuestra masa fue media taza de lo que es harina así que una cosa que les quiero decir es que si gustan poner cuatro tazas y media de lo que es harina para que no estén poniendo como cada momento y que estén batallándole con su masa pongan cuatro tazas y media de lo que es harina para que así no sea tan difícil de estar poniendo cada momento y así solo agregan un poco más de harina al momento de que estén amasando su masa si sienten que le hace falta así que es un consejito que les doy por allí para si gustan hacerlo y pues como yo siempre hago las cosas a tanteo la verdad que se me hace muy difícil lo que es estar diciéndoles medidas así que más o menos yo tanteé que iba a estar utilizando cuatro tazas y con las dos de yogur me saldrían pues a lo mejor bien pero aquí me hizo falta un poquito como les digo de harina nada más agreguen media taza extra y ya ustedes van viendo como en el proceso de amasar la masa si necesita un poquito más de harina o igualmente en caso de que se les pasara lo que es que pusieran extra harina y la sintieran lo que es dura igualmente agreguen un poquito de yogur en el proceso de amasado y aquí ya que finalizamos lo que hacemos es poner un poco de harina extra arriba de los testales y tapamos con una bolsa plástica dejamos reposar por 10 minutos ahora lo que vamos es a empezar a hacer nuestras tortillas aquí como ven voy a tomar lo que es un testal y voy a estar lo que es oprimiendo en la harina extra que teníamos ya en la base de trabajo igualmente si sienten que al estirar su tortilla les hace falta un poco de harina pongan pero nada más poquita nunca se excedan en poner demasiada harina ya que eso hace que sus tortillas no se inflen a la hora de cocinarse y también les queden lo que es como paludas así que vamos a estar lo que es estirando como ven a mí no me quedan redonditas ni nada que ver con eso de que aquí vamos a hacer unas tortillas perfectas no tengan miedo en hacer sus tortillas ya lo que es en el comal yo les he mencionado cada vez que hago tortillas de harina que ya les tengo bastantes recetas siempre les he dicho que a mí no me interesa lo que es que aquí me salgan lo que es redondas cuando las estoy estirando me interesa que queden parejitas lo que es en los bordes que no me queden muy gruesas de un lado ni muy delgaditas del otro sino que estirarlas parejo así que esta es la manera que a mí me acomoda lo que es para estirarlas así que ahorita les muestro el proceso también de cómo las vamos a estar cocinando y les muestro cómo les digo que yo más o menos les doy lo que es la formita lo que es cuando las pongo en el comal también vamos a ver cómo se inflan de rico estas tortillas y la suavidad sobre todo que queda en ellas es deliciosa estas tortillas como les menciono las pueden acompañar igualmente con comida o con lo que ustedes quieran que la verdad que no crean que le toma un sabor diferente el yogur nos quedan riquísimas simplemente el yogur lo que les da es una suavidad que ustedes van a ver si se animan a prepararlas otra cosa que les quiero mencionar es al tiempo de hacer sus tortillas tengan mucho cuidado de no estirarlas como les menciono demasiado ya que esta masa se rompe no digamos que fácilmente pero si es un poquito más suave que la regular que estamos acostumbradas a hacer así que nada más tómela con cuidado y la verdad que les van a quedar perfectas sus tortillas aquí quiero que vean la diferencia de cuando ya retiramos nuestras tortillas de la base del trabajo solitas la verdad que casi agarran la forma nada más con unos ligeros movimientos que uno hace en las manos cuando la pones la verdad que quedan súper bien así que aquí por el lado que las ponemos las dejamos de 15 a 20 segundos nada más ya al darle la otra vuelta allí si las vamos a dejar hasta que veamos que ya están como 10 citas de abajo porque es de la manera que pueden inflarse lo que las tortillas y las volteas muy tiernas no se van a inflar lo que es así así que como ven nada más las vamos a dejar lo que es cocinar así un ratito y vean lo ricas que nos quedan estas tortillas otra cosa que les quiero mencionar cuando vean que sus tortillas se inflan completamente nunca las agarren así como de una esquinita porque yo ya me di una quemada hace tiempo atrás muy fea yo siempre que veo que no hay por dónde tomarlas prefiero agarrarlas con un volteador y pues así la retiro porque es bien lo que es peligroso eso la verdad que si me di una quemada muy fea así que aquí miren voy a poner otra tortilla y como ven aquí solitas agarran lo que es la forma así que no tengan miedo de hacer tortillas de harina no importa que la primera vez les queden mal chuequecitas o como sea lo que importa es que poco a poco vayan ustedes pues lo que es haciendo y solas van a ir agarrando lo que es entrenamiento en lo que es hacer sus tortillas así que aquí les dejo esta nueva receta esperándose de su agrado no olviden comentar mis vídeos déjenme en qué les pareció la receta si tienen alguna pregunta alguna duda de cualquier receta que yo tengo en el canal con muchísimo gusto yo se las contesto a la brevedad posible una cosa muy importante que se me pasó decirles es que tenemos que estarlas cocinando un poco más de media llama porque si las cocinan a llama baja la verdad que no se inflan bonito simplemente como que se apelmazan así que ahora sí me despido de ustedes muchísimas gracias por todo su apoyo y como siempre les digo bienvenidos a delicias de mi cocina nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias y que dios los bendiga y y y y y y y y y ¡Gracias!